Hola, buenas tardes a todos. Para mí una gran alegría y un gran orgullo abrir este acto de presentación de esta, la lista oficial de Ciudadanos, la TALVI 600. Me llena de emoción también hacerlo en esta sala, en esta sala con tanta historia para la democracia de este país y que lleva el nombre de un grande, que lleva el nombre del doctor Jorge Valle. Y es con una frase de Jorge que me gustaría arrancar. Jorge decía que la vida política no está en función de los resultados electorales solamente, sino que está en función de los ideales que se persiguen. Lo decía y lo honró con sus acciones. Y esto tiene mucho que ver con Ciudadanos, con este proyecto político que nace hace un poquito más de un año alrededor de un sueño. Yo tuve el gusto y el honor de participar desde un principio y éramos unos pocos liderados por Ernesto TALVI que salió de la academia para perseguir ideales, para hacer un sueño. Y no se quedó en un sueño. Ese sueño fue acompañado con mucho trabajo, se armaron equipos, se recorrió el país y se hizo un proyecto de ideas serias y viables para llevar ese sueño adelante. Y cómo terminó esta historia, que en realidad no terminó, sino que empieza hoy, ganando una interna, casi como un David contra Boleac, ganando una interna contra cualquier pronóstico. Ciudadanos ganó la interna, ese sueño ganó la interna.